Un rockstar te cuenta todos los detalles de la tercera temporada del anime Bleach Sanen que es en Gen, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Ichigo Kurosaki es un estudiante de preparatoria ordinario, hasta que su familia es atacada por un Halo, un espíritu que corrupto que busca devorar las almas humanas. Es entonces cuando conoce a una Soul Ripper llamada Ruki Akuchiki, que resulta herida mientras protege a la familia de Ichigo del agresor. El final de la temporada 3 de Bleach, T.I.P., conocida como T.I.P., y también conocida como Burchi, Senen que es Senen, ha anunciado su fecha de estreno para el 5 de octubre. Esta temporada, llevada a cabo por P.R.O. Films, marcará el inicio de la etapa final de la adaptación animada del icónico manga de Titekubo, durante su estreno en octubre de 2022, Bleach, Thousand Year Blood War ha sido un momento decisivo en la temporada de anime, tanto debido a su asombrosa calidad de producción como debido a su fidelidad al material original de Titekubo. Esta temporada no solo promete proseguir con la acción intensa y las revelaciones impactantes, sino que también contará con la presencia directa de Kubo, quien ha puesto en marcha elementos que no pudo incluir en el manga. La colaboración entre Disney Media y Disney Platform Distribution ha posibilitado que la serie se encuentre disponible a través de Hulu en Estados Unidos y Disney y en diversos países, tales como Canadá, España y Australia. A pesar de que la distribución en América Latina en primera instancia no fue confirmada, la serie finalmente encontró su residencia en Star Plus. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.